Portugal dio a conocer la lista de convocados oficial para la Eurocopa 2024. A diferencia de otras elecciones, los lusos directamente anunciaron su lista definitiva para el torneo, es decir que evitaron la pre-convocatoria, en donde se tiene que hacer un recorte final días antes del torneo. La selección dirigida por el español Roberto Martínez ya tiene a los 26 hombres que van en búsqueda de la segunda estrella continental de su historia, 8 años después de aquella memorable campaña en la Euro 2016. En este video voy a comentar nombre por nombre los convocados de Portugal para la Euro 2024 a jugarse en Alemania. Estén atentos al canal que a lo largo de estos días voy a ir subiendo mucho material de la Euro, la Copa América y también sobre el desenlace de la temporada 23-24 a nivel clubes. Diogo Costa El buen arquero de Porto acudirá a su primera Eurocopa a sus 24 años. Diogo venía siendo el titular de la selección portuguesa, con la cual ya jugó 20 partidos, entre los que se incluyen 5 del último mundial. Costa fue campeón de Europa a nivel juvenil tanto con la sub-17 como con la 19. Rui Patricio Arquero experimentado con más de 100 presencias con la selección. Es la quinta Euro a la que acude, así que obviamente levantó la Copa en 2016. También fue a tres mundiales y a una confederaciones. El hombre de la Roma tiene 36 años. José Sá Otra de las alternativas en el arco. Solo completó un partido con la absoluta de Portugal en noviembre de 2023. José ataja para Wolverhampton desde 2021. Rubén Díaz Indiscutido en la selección. El central de Manchester City viene siendo convocado desde 2018 y ya superó las 50 presencias. Fue titular en la última Euro, donde Portugal cayó en octavos contra Bélgica. También lo fue en el pasado mundial de Qatar. Pepe El más veterano de la nómina. Lo de Pepe en Portugal está claro que ya es icónico y por lo visto todavía tiene algo más para aportar. El central que juega en Porto desde 2019 acude al certamen a sus 41 años. Fue titular en las ediciones del 2008, 2012, 2016 y 2021, así que va a jugar su quinta Euro. Pepe acumula más de 130 presencias con Portugal. Antonio Silva Uno de los defensores con mayor proyección de Portugal. El central de 20 años debutó para Portugal a fines de 2022, así que va a jugar su primer gran torneo. Viene de hacer una buena temporada con Benfica, club con el que está muy identificado. Gonzalo Ignacio Pieza importante en el Sporting campeón de liga en 2024. El joven central de 22 años debutó con la selección Lusa en marzo de 2023. En su tercer partido internacional le había convertido por duplicado a Luxemburgo. Diogo Dalot Su debut con Portugal fue justamente en el 2-2 ante Francia en la edición anterior. Desde ahí en adelante acumuló 17 partidos, siendo convocado también a la última Copa del Mundo. El lateral derecho viene jugando para Manchester United desde 2018, con paso por Milan en la 2021. Llega con mucho rodaje. Nelson Semedo Internacional desde 2015. No fue parte del campeón de Euro 2016, pero sí estuvo en la Liga de Naciones que ganaron en 2019 y también en la última Euro que hubo. Nelson tiene 30 años, representa a los Wolves desde 2020 y llega con muchos minutos jugados en la temporada. Joao Cancelo Debutó con Portugal post-Eurocopa 2016. Desde ahí en adelante fue convocado a la Nations League 2019 y al Mundial de Qatar. La última Euro se la perdió por haber dado positivo de COVID-19, así que esta va a ser su primera experiencia. Cancelo tiene 29 y jugó la última temporada en Barcelona, cedido desde Manchester City. Nuno Méndez El lateral izquierdo juega para Portugal desde 2021. Fue a la Euro de aquel año pero no tuvo minutos, mientras que en la última Copa del Mundo solo tuvo acción versus Uruguay debido a una lesión. El jugador del PSG entró con dudas a la lista. Casi no jugó en la temporada por haber estado lesionado. Guerreiro, por ejemplo, no va por ese motivo. Joao Palinia 25 partidos con Portugal desde 2021, incluyendo dos por Euro y uno por Mundial. Es una de las alternativas de Martínez para el mediocampo. Joao es de las figuras de Fulham, en donde juega desde hace dos años. Rubén Neves Gran Pilar de Al-Gilal, equipo campeón en la Liga Saudí. Hace un año había llegado desde Wolves a cambio de 55 millones. Rubén acumula más de 40 partidos con la selección desde su estreno en 2015. Fue a la última Euro, donde jugó un puñado de minutos versus Francia. Joao Neves Con apenas 19 años, el prometedor jugador de Benfica es el futbolista más joven de la nómina. Neves va a sumar su primera experiencia en un gran torneo en la Euro de Alemania. Ya jugó cinco partidos con Portugal desde su debut el pasado octubre. Danilo Pereira De los pocos sobrevivientes del plantel campeón en 2016. El volante del PSG nacido en Guinea-Bissau, tiene 32 años y ya superó la barrera de los 70 partidos con Portugal. A Martínez le es útil porque puede ponerlo como volante de marca o también como central. Vitinia Otro volante del PSG que acude a la Euro a representar a Portugal. Vitinia debutó con la mayor en marzo de 2022, así que obviamente no fue a la Eurocopa anterior. Sí que asistió a la Copa del Mundo, donde jugó tres partidos. Llega con más de 40 compromisos jugados con su club en la última temporada. Bernardo Silva De los emblemas de este seleccionado. El destacado mediocampista del Manchester City jugó 88 partidos con Portugal y convirtió 11 goles. Ya tiene experiencia en Mundial, Confederaciones, Nations League y Eurocopa, aunque a la del 2016 no había ido por lesión. Bruno Fernández Otro pilar de la selección portuguesa. Internacional desde 2017, con más de 60 presencias y 20 tantos. En la Eurocopa pasada jugó los cuatro partidos en los que Portugal tuvo vida. Esta temporada fue de lo mejor de un Manchester United que no hizo un buen papel. Bruno tiene 29 años. Otavio Compañero de Cristiano en Al Nasser y también en la selección. El atacante nacido en Brasil acumula 20 partidos desde su debut en 2021. Había registrado tres presencias en Qatar. Puede jugar como volante o como extremo derecho. Diego Jota Se perdió buena parte de la última temporada por un par de lesiones, pero ya está de vuelta y se metió a la lista de 26. El delantero de Liverpool había jugado cuatro partidos en la última edición de Eurocopa, mientras que el Mundial se lo perdió por lesión muscular. Pedro Neto Tercer jugador que Wolverhampton le cede a Portugal para esta Euro. Es una alternativa en ataque. Cinco partidos con Portugal desde su estreno hace poco menos de cuatro años. Rafael Leao De las figuras de Portugal en el frente de ataque. El crack del Milan va a tener su primera aventura en una Euro. Había asistido a la Copa del Mundo de Qatar, con dos goles en cinco partidos. El delantero oriundo de Almada cumple los 25 días antes del inicio de la Copa. Francisco Conceizao El más joven de los delanteros, con 21 años. El atacante de Porto se desempeña como extremo derecho. Jugó por primera vez con la selección el pasado marzo. Joao Félix Hizo su debut internacional en 2019 y ya fue a una Euro y a un Mundial. Con la selección registra 37 partidos, 7 goles y un título de Liga de Naciones. Félix viene de tener más de 40 presencias con Barcelona en la temporada, cedido desde el Atlético de Madrid. Gonzalo Ramos 11 partidos y 8 goles con Portugal, de los cuales 3 fueron ante Suiza en la última Copa del Mundo. Ramos fue incorporado por PSG esta temporada a cambio de 65 millones, dejando Benfica. Tiene apenas 22 años. Cristiano Ronaldo El máximo goleador en la historia de las selecciones va camino a jugar su sexta Eurocopa, 20 años después de la que jugó en Portugal 2004, con subcampeonato. Obviamente también asistió a la del 2016, que fue la primera estrella de su selección. Con 14 tantos, es también el máximo anotador histórico del certamen. El capitán tiene 39 años y juega para Al Nasser desde 2023, donde es la gran figura. Roberto Martínez El español es de T de Portugal desde enero de 2023, así que este va a ser su primer gran desafío a cargo de la selección lusa. Antes estuvo al mando de Bélgica desde 2016 hasta 2022, logrando buenos resultados pero sin títulos. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Abajo pueden comentar qué opinan de la lista y cómo ven parada a Portugal de cara a la Eurocopa, los voy a estar leyendo. En mi canal van a poder encontrar las nóminas de otras selecciones. Nos vemos la próxima, un saludo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.